Es como suena el silbido o zumbisuri, que lanzan las genio o buceadoras cuando salen a la superficie para depositar en su red los mariscos o algas que recolectaron en el fondo del mar. Ellas viven en la isla Yeju, localizada en Corea del Sur, y practican el mulgil, una forma de buceo, fruto de su experiencia, que se remonta al año 500 de nuestra era. Las genio se zambullen sin el uso de tanques de oxígeno y conteniendo la respiración, logrando sumergirse entre 3 y 10 metros de profundidad. El zumbisuri las ayuda a inhalar suficiente oxígeno, por lo que pueden sumergirse una y otra vez en el mar, por 6 horas al día aproximadamente. El buceo de las genio es una cultura de subsistencia femenina. Este tipo de pesca procede de saberes empíricos, probados, acumulados, intercambiados en la práctica cotidiana, lo mismo que heredados entre generaciones de mujeres, con el único propósito de cosechar mariscos y algas que luego son vendidos para sostener la economía familiar y comunitaria. Por ello, puede afirmarse que los valores del mulgil son el cuidado, la reciprocidad y la subsistencia mutuos. Ser genio es símbolo de sabiduría, fortaleza, valor, solidaridad, protección y empoderamiento femenino en su comunidad, en Corea del Sur y en el mundo. Las genio aprenden a nadar desde los 6 años de edad y realizan sus primeras inmersiones alrededor de los 11. Se organizan en cooperativas y hacen reuniones en el Bulteoc, un espacio cercado en la costa donde se concentran para vestirse, calentarse y descansar durante la jornada. Allí realizan rituales y ofrendas a Yamsugut, la diosa del mar. En ese lugar, las líderes transmiten a las más jóvenes e inexpertas conocimientos sobre geografía, ecosistemas y corrientes marinas. En razón de su experiencia y años de práctica, las genio se dividen en tres categorías. Las Sangun son las líderes del grupo y llegan a sumergirse hasta 10 metros de profundidad. Las Hungun son las avanzadas y pueden realizar una inmersión mayor de 5 metros. Mientras que las Hagun son las principiantes, por lo que solo se sumergen entre 3 y 5 metros. La práctica de las genio es ecológica, pues sus conocimientos, técnicas, utensilios y herramientas son completamente amigables con el mar. No contaminan las aguas con sustancias o desechos tóxicos. La zona de buceo o granjas marinas, como ellas las llaman, se dividen entre las cooperativas, así como las temporadas de cosecha, para no agotar las especies. Por la misma razón, evitan cosechar abulones o caracolas durante la temporada de desove y se prohíbe capturar especies que no han alcanzado un mínimo crecimiento. Actualmente, el Mungil está en peligro de desaparecer, pues las actuales genio son personas adultas mayores y las más jóvenes no quieren aprenderlo. En 2016, la cultura de las genio de la isla de Yeju se integró a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Nos vemos en la siguiente cápsula. No olviden descargar la planilla para armar de obsequio que está debajo del video. Gracias por ver el video.